Es tiempo de fe o no me escuchó cuando hay tiempo de riesgo es tiempo de confiar en la mano de Dios Es tiempo de esperar y confiar en el Señor yo quiero decirte una cosa nada se logra sin riesgo Todo lo que es de valor en la vida se toma riesgo, el día 21 de junio 1986 tomé uno de los riesgos más grandes me casé Ese fue uno de los riesgos más grandes de mi vida Que una semana después de mi luna de miel ya estábamos hablando divorcio Yo tenía 27 años de edad ya servido al Señor estaba en el ministerio ya por 8 años en el ministerio Y yo dije me casé para esto para fracasar yo pensaba que todo iba a ser luna de miel Fue una luna de miel Y lo digo con todo respeto a mi esposa ella sabe que todo lo que comparto lo comparto con su permiso Pero yo le dije al Señor Señor yo creo que esta es la mujer que tú me distes Y yo creo en mi matrimonio y yo creo en tu palabra y creo en tu promesa